En la plaza de Linares se desplegó un operativo de la Ceremia de Salud del Maule de test PCR y vacunación COVID. Para algunos, la tercera dosis y para personas inmunocomprometidas, la cuarta de refuerzo. Miedo, mucho miedo. Ojalá yo quiera que a ninguna de mis familias le pase nada. Por ello me imagino que confía en el llamado vacuna. En la vacuna, en la vacuna. Eso le digo yo a mi nieto que ojalá, o maldice sea la última, pero lo encuentro difícil. Yo creo que vamos a seguir. Yo tuve cáncer de colon y estoy en tratamiento todavía, pero ya sané. Pero tengo que viajar a Santiago constantemente, entonces tengo miedo de que me suceda algo. Ya tuve el COVID, sí. En el hospital me lo pegué. Pero gracias a Dios aquí estoy contenta. Las autoridades realizaron un llamado para completar el esquema de vacunación y anunciaron la cuarta dosis, que de manera masiva se pone en marcha el 7 de febrero. El día lunes 10 de enero del 2022 ya estamos inoculando la cuarta dosis de refuerzo, que es muy importante porque con el tiempo las vacunas van perdiendo su efectividad. Y como tenemos en ciernes también la variante Omicron, es tremendamente importante que toda nuestra población tenga estas cuatro dosis para poder reforzar lo que ya hemos hecho. En particular, el llamado de la autoridad sanitaria es a unas 3.000 personas en la comuna de Linares que no han recibido su esquema de vacunación. El 2% que falta que se vacune en la comuna de Linares, que es alrededor de 3.000 personas, se vacune. Necesitamos que no lo hagas por ti, lo hagas por el resto, lo hagas por tu familia, lo hagas por los ancianos. Por lo tanto, esas 3.000 personas que faltan, para que completen recién su esquema de vacunación, le hacemos un llamado para que por favor se venga a vacunar. Todos los días acá en la Plaza de Armas, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y en Santa Isabel, en el supermercado Santa Isabel, de 4 de la tarde a 8 de la noche. La vacunación COVID en Linares se realiza en la Plaza de Armas, en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto y la inmunización vespertina en el recinto Isi.